Música Hasta que por fin te encontré solita Pero ya vas a ver Que hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente Estaría bailando hasta contigo No como amigos Música 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 ¿Por qué te asustas? ¿O acaso me tienes miedo? ¿Por qué debería tenerte miedo? Si eres mi tío Mi sobrina Yo ya no te considero como tal Y es más Voy a proponerte algo Quiero que te vayas conmigo a la casa Y si tú no lo haces De aquí Ya no regresas nunca más A tu casa ¿Y yo por qué tengo que irme a tu casa? Si yo tengo mi casa Y a mi esposo Y eso no está bien ¿Y acaso yo te estoy preguntando Si quieres ir o no? Vamos y punto Vamos y punto Y ese es Don Tony ¿A dónde será que va con Sarita? ¡Don Tony! Es Yamil Tú espérame aquí No te muevas ¿Qué pasó Yamil? Oye Don Tony ¿Y a dónde va con Sarita? Voy a hacer lo que te debiste haber hecho hace tiempo Don Tony Usted tiene razón Sé que me he demorado un poco Pero por favor no le hagan nada a Sarita Es más Usted sabe que yo a ella La quiero mucho A ver, a ver, a ver No te me vengas a poner romántico Que lo de nosotros es negocio No sentimientos de falda Sí, es verdad Don Tony Usted tiene toda la razón Me disculpo por ello Está bien Espero que esto que viste No salga de ti Y si te llegan a preguntar por Sara Dile que tú no sabes nada ¡Y Sara! ¡Esta muchacha se me escapó! Ay, ojalá que Don Tony no le haga nada a Sara ¿Y ahora qué hago yo? ¿Qué voy a decir? Ay, que llego de hambre Ojalá que mi hija me haya hecho Unos guineos sancochados Y unos pescados fritos Pues los que cogí ayer en el río Ay, estos galones son de la casa Vienen a llenar agua Y los dejan botados Sara ¿Dónde estás? Yo sé que estás por aquí No me hagas molestar, Sara Tú ya me conoces No te voy a ser Ojalá que ¡ Estás muy cerca, Sara. Te voy a encontrar. Joven, ¿y qué haces por acá? Voy a la casa. ¿Y esto por medio ambiente fue que vino a ver agua? No, yo no he sido. ¿Por qué? Ay, que lo habían dejado ahí y yo pensaba que usted era. Pero ayúdeme a llevar uno. Claro, claro. Que voy cansado ya. Vamos. Avance. Mijo, ¿qué está haciendo? Una mandarina que voy a coger. Que Sara me dijo que quería comer. Ah, ya, ya para subir a desayuno. Aquí ya casi está. Ya, ya. Y Sara, porque yo antes que me desperté a bajar y no la vi, ¿dónde está? Ay, no. Sara, mi amor, ¿quién trabajador? Se fue tempranito al río a ver agua. Cuidado, tocó estarme la dejando. Mira que esas muchachitas así no se encuentran ahorita. Ah, no, no, mamá. Ya. Además, a esa muchacha la quiero muchísimo, dígame, mi amor. Es que viene a decirle que ya voy a hacer las tortillas, entonces no sé con qué le quiera. Con tomate, cebolla, pimiento. Póngamele todo, póngamele todo. Pero a Dios le hago yo, porque a Dios le encanta con arroz. Todo, todo, póngame. Sí, sí, vaya, vaya. Y tú, Arturo, ¿con qué le quieres la tuya? Con tomate también. Ya, voy haciéndole entonces. Señora Rocío, dígame. Puedes poner un huevito a mi amigo, porque ya no había arriba. Y ¿será que yo también le puedo poner tomatito y arrocito? Sí, sí, vaya a ayudar a Pamela con el desayuno, vaya, vaya. Ya, ya. Mamá, ¿es mi papá? Su papá se fue ya donde el señor ayudarle con las vacas, para sacar el... Por menos para que traiga la leche. Ah, al otro lado, allá no, perfecto. Sí, allá se fue. Mire, ve, justamente allá viene el viejo. Viene con unos pomos de agua. Eso no es leche. Ay, no sé quién ha dejado estos pomos. Allá en el río han ido a ver agua y han dejado los pomos. Ay, vieja, la verdad que ya me siento cansada, yo no puedo tanto. Oye, viejo, ¿y tú por qué has traído esos pomos? ¿Y la leche? Ni un poquito de leche trajiste. Ay, vieja. Oye, viejo, ¿y esos pomos como que son los que Sarita llevó antes? ¿Sarita fue a ver agua? Sí, ella llevó esos pomos para traer agua. Ah, o tal vez que ande con diarrea y se metió a los montes. ¿Será? ¿Usted no la ha visto? Eh, no, no, no la he visto para nada. Ay, viejo, entonces ¿dónde está la Sarita? No sé, ¿a qué le pasó algo? Ay, no creo. Vaya, busquenla, pues. La voy a buscar. Sí, hijo, al río. Ay, viejo, ¿sera que le pasó algo? La verdad, vieja, no sé. Porque supongo que yo la encontré ahí en la orilla del río. Ay, ya, pero ya mi hijo la debe encontrar. Vamos, vamos para que desayunen, vamos. Vamos, vamos, que te preparo. Voy a prepararte recién, viejo. Vamos, una torre de huevo con arroz. Y plátano sancochado. No, vieja, uno guineo sancochado. Ya, ya, vamos, vamos. Ya, ya, vamos. Yo no traíte ni la leche, tú, viejo. Es que tan solo saqué dos vacas, vieja, porque no puedo ya. Ay. 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 ¿Qué pensabas? Que te ibas a escapar. Tío, pero... ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Qué quiero? Quiero todas las tierras. Las que te dejó tu mamá. Y las que te dejó tu abuelo. Está bien. Cógete todo lo que tú quieras, pero déjame ir. No. Yo no puedo dejar el cabo suelto. Acabando con el perro, se acaba la rabia. Pero, tío, ¿qué me vas a hacer? ¿Sara? ¡Sara! ¡Sara! Yo te estaba buscando. ¿Y qué haces por acá? Lo que pasa es que... Lo que pasa es que yo venía caminando por aquí. Y la encontré a ella, que estaba como media ida. Usted debería de tener más cuidado. Ella, como está así en su estado, le suelen dar mareos y toda esa cosa. Y todo eso por el bebé que ella está esperando. Pero, ¿te sientes mejor? Sí. Y denle gracias a Dios que yo pasé por aquí. Porque si no, ¿quién la socorría a ella? Esto es puro monte, puro bicho. ¿Verdad, Sarita? ¿Es verdad eso? Bueno, no tienes que decir nada porque... Sé que no te sientes bien. Muchas gracias. Lo invito a mi casa para que vaya y tome café porque no hemos tomado café. No se preocupe. Ahí está bien. Bueno, gracias. Vamos. Siempre te me escapas. Pero ya verás. En uno de estos, te cogen un callejón sin salida. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Me imaginé que estabas aquí. Tuve que decirle a un empleado que me trajeran hasta aquí. ¿Y qué haces aquí tú solo? Ay, no. Tú como siempre. Siempre quieres andar ahí cuidando la mazorca. Y tengo que cuidarla, pues. Si es mía. ¡Pabby! ¿Y a ti como que te he visto? Sí. Yo soy la chica de los limones, ¿se acuerda? Y vivo en la casa de un manuco. Ah, ya me acordé de ti. ¿Y quién es tu marido? No, yo no tengo. Nunca he tenido marido. Ah. O sea que tú todavía tienes tu tesoro. ¿Tesoro? ¿Qué tesoro? Me enamoré de ti y no seas así. Oye. ¿A ti no te gustaría tener un marido? Sí me gustaría tener un marido. Pero no he encontrado a nadie todavía. ¿Estás segura que no has encontrado a nadie? Yo pienso lo contrario. Ya la encontraste. ¿En serio? ¿Y usted cree? Sí. Es más, creo que vas a ver a Warito el río. Sí. Creo que la última vez no fui tan amable contigo. Quiero recompensar eso. Vamos, te acompaño. ¿En serio? Sí. Vamos. ¿Será que me tira este guatus? Bueno, vamos a ver qué sale. Toma. Gracias. ¿A cuál puedo venir a buscar a tu casa? ¿Para qué? Tranquila. Eso solo se sabrá ahí. Porque son cosas que pasan en ese momento. ¿O no te gustaría saber? Sí. Ya pues. Entonces, dime la hora. A las cuatro. Ya está bien. Yo estaré por aquí. Y cuando tú escuches... Y cuando yo escuches así el video, ¿yo tengo que salir? Sí. Tienes que salir. Que yo te espero. Ya está bien. Me tengo que ir porque tengo que llevar el laos. Está bien. Chao. Hace tiempo que no me se comió un guatus. Tranquilo. Que le vamos a sacar ese brillo. Pero una vez ya hecha la cosa, salgo de ahí porque eso no está a mi nivel. Yo estoy con fuerte dolor de cabeza. Padre que este viejo entre más días como que... No sé, la vez que lo tiene así. Ya no responde. Vía, ya viene ese viejito. ¿Y qué será? Que ha salido temprano del trabajo. ¿Y mi hijo? ¿Dónde lo habrá dejado? Bueno, pues... A que se siente aquí un ratito conmigo. Viejo. ¿Qué pasa, vieja? ¿Usted cómo se salió temprano hoy? Ay, salí temprano, vieja. Vengo cansado de trabajar. Usted como siempre. Sí, vieja. Ay, viejo. Ay, vieja. Yo te conozco ya tú... Tú cada que andas con el pelo así de erizada. Tú andas que buscas que te aplaste la molleja. Vigo, lo que pasa es que ando con dolor de cabeza. Vamos arriba. Mira que hay tiempo que lo hacemos de vieja. Arriba Tazarita. Cierto. Entonces vámonos al monte. Vamos a experimentar en el monte. Vamos, gente, vamos. Vamos, viejo, vien. Viente, viejo, que toco. ¿Por qué no puedes? ¿Sí escuchaste eso? Ah, sí, pero va a ser un carpintero que quiere meterse un hueco. Muy raro. Van como tres veces que hacen. Voy a ver. Ese silbido a mí me suena. Sí. Mi tío silbaba así cuando yo era pequeña. Oye, voy. Mira acá. Ay, pero... ¿Qué voy a hacer ahí? Entra, entra. ¿Pero para qué? Entra, ya lo sabrás. Pero apura, tante que no vean. Ya, está bien. Ahora, sácate esa camisa. ¿Pero para qué? No, no, ya no quiero. Silencio. Entonces, ¿para qué veniste? Desapareció la voz de Tony. Ay, viejo. No sé qué te pasa. Tú ni una molleja puedes aplastar bien. Ay, viejo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, don Manuel, disculpe. ¿Usted no ha visto a mi esposo? El tío de Sara. ¿A don Tony? Sí. No, no lo he visto, señora. Ay, yo pensé que andaba por aquí. Ay. No, no, no lo he visto. casi mi hijita aquí hola papá te comento que yo estaba pensando algo en que en que en que ya quiero tener marido en verdad quieres tener marido si hay mi hija bueno es verdad ya tan grandecita pero recuerda un marido con plata si ya sabes que yo soy vago yo no hago nada y me gusta que me mantenga o sea un marido que me mantenga y nos mantenga ok recuerda pero con plata porque sin plata nada ah bueno en este momento me voy a cada uno de un vecino es decir al que me regale un litro de leche ya vengo mi hija ya recuerda con plata mi papá cree que es fácil encontrarse alguien con plata y por aquí donde vivimos yo lo que quiero es alguien que me dé amor comprensión y ternura eso sí es más importante a ver no lo más importante es que venga con una tercera parte eso sí quisiera que me llegue con una tercera parte y y y y y y y